Buenas tardes ¡Adiós, recargan! Rundo a Vilcabamba, nos vamos a Cochayoc Rumba a Cochayoc El Cahill El Cahill El Cahill El Cahill Y un saludo Abuelito, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Vilcabamba, mi nombre es la señora Alejandrina, la esposa del señor Raimundo Zurito de Tarma, tu nombre como te llamas? Hermógenes Sáenz Morales de Guazahuas, de Santa Clara, pero ya me dedico acá en Tarma ¿Y hace que en Vilcabamba? Sí, está en Vilcabamba y hemos venido un poco en el negocio Ah, está andando trabajando Sí, así porque se ve uno en la vida como... Para sostenerse, para poder trabajar Sí, puede ser Mira, nosotros siempre por Navidad cada año regalamos un presente a todas las personas que necesitan Gracias Este apoyo viene desde los extranjeros, ¿no? Y grandes, benefactores, hombres Uno de ellos es el señor Gustavo Gómez y familia que está en Canadá Y también hay un señor Bartolo, el señor Pablo Bartolo, que es de Vilcabamba Nos he comentado matar a Vilcabamba Miguel Taipe Por eso estamos trayéndole, que esté presente Que lo pases una bonita Navidad, ¿no? Muchas gracias, familia Muy amable, muy amable Gracias Bueno, señor, espero que le sirva para algo esto, ¿ya? Gracias, señora Gracias Ya van, caballero, este otro día Muchas gracias Vamos Señora Daría Hola, ¿puedo pasar? Hola, doña Daría, ¿cómo estás? Hola, doña Daría, ¿cómo estás? Sí, doña Daría, hola ¿Te acuerdas de mí? Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes Sí, ¿cómo estás? ¿Estoy visitando? Sí, mamá, gracias ¿Cómo estás? ¿Te quiero dar bendiciones? ¿Cómo estás? ¿Solita? Solita, como siempre Como siempre Sí, pues ¿Cómo estás? Estoy bien así, mamá ¿Con tu coca no más? Con mi coca, con mi comida también, mamacita ¿Te están atendiendo? Sí, me atiende mi hermana ¿Viene? Sí, mi hermana viene A la chacra Ya Si mi hermana es mayor Ella es que me atiende ¿Sigues inválida? ¿No caminas? No ¿Te bajas a tu silla de ruedas? Nada más Nada más Nada más ¿Cuántos años estás así? Ya son 57 años ¿57 años inválida? Invalida ¿Alguien se acuerda de ti? Sí, mamita ¿Vienen a visitarte? Sí ¿Te traen tu regalo? ¿Vienen? Ah, no, de regalo así no me traen De visita se me viene Pero de regalo así no Hasta aquí se fue castigado también Si de visita se viene No se tiene ¿Por qué tú dices eso? Ya, Daría Como todos los años Sí Este año también nosotros Tú sabes Sí, sí Hay tarmeños que están allá en Estados Unidos Sí Están en Canadá Sí Uno de ellos, el señor Pablo Bastolo Sí Sí Es de Vilcabamba Ah, sí, sí, yo le conoces ¿Le conoces? Sí A él se te va queriendo Pues él está acordándose de sus paisanos Ah, ya Vas a llegar a este regalo a Vilcabamba Así como él Hay otros en Estados Unidos, en Italia, en Chile, en Canadá Ah, no Entonces ellos te están mandando Yo soy de Radio Super A1 Ay, gracias, mamita ¿Ya? Feliz Navidad, venturos, coño, mamita Que lo pases bonito, ¿ya? Chao, Daría Ya, mamita, no tienes, es que tres soles, es que tres soles, que sé, que sé ¿Tres cositos? Ah, es que para tres cositas paga, mamita Mi tarjeta Mi tarjeta Chao Gracias, chao Cuídate Ya, 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 gracias por poquita Abuelita, buenas tardes Buenas tardes, mamita ¿Cómo está usted? Bien, no más, mamita Estoy viniendo a visitarte También, mamita Ya Qué bonito Choclo Sí, pues Choclo de gente Usted vive en el medio del paraíso Ajá Qué bonito ¿Quién está bien, mamita? Mamita, yo soy de esta señora Alejandrina de Tarma. Ya. De Radio Super A1, de Raimundo Zurita. Ah, ya. Estamos viniendo a traerte un regalo por Navidad. Ya, mamá. Y acordándonos de la gente pobre. ¿Usted le ha conocido al señor Pablo Bartolo o a Miguel Taipe? Bartolo, Miguel Taipe. ¿Dónde se viene? No, de repente. Ellos están en Estados Unidos. Ah, ya. Están en otros en Chile. Ah, ya. Don Gustavo Gómez está en Canadá y su familia. El señor Juan Gómez está en Brasil. Ah, lucho. Lucho Barrio, Lucho Torrejón, la señora Genoveva. Varios tarmeños se juntan para regalarte. Ah, ya, mamá. Y nosotros te traemos este regalo. Ya, mamá. Gracias, mamita. Gracias. La canasta número 18. Gracias. A ver, un saludo para ellos. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a ellos? Salúdale. Gracias, papito lindo. Gracias. Ya, mamacita. Feliz Navidad. Feliz Navidad, mamá. Que lo pases. Gracias. Viene tu panetón, tu arroz, tu aceite, fideos, azúcar, chocolate. Ya, mamá. Gracias, mamita. Ya, mamacita. Cuídate. Ya, gracias. Así vive la gente aquí en la chacra. Estamos trayendo esta donación para la familia que más lo necesita. Muchísimas gracias a ustedes también, amigos de todo el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.